Por senderos que no has conocido, yo seré tu luz en medio de la divina, yo haré recto los tiempos, todas estas cosas yo haré por ti y no te abandonaré. Es mucho lo que puedes lograr cuando oras efectivamente. Cuando tu mente habita en mí, operas dentro de un área que no conoce de limitaciones humanas. Hay solvienzas enteridas con un mayor bienestar. No hay limitaciones o restricciones, solo hay plenitud. Nada es imposible para ti. Y en la medida que estés unido a mí, nada será imposible para ti. El lugar donde te encuentras es tierra santa. ¿A dónde puedes escapar de mi espíritu? Si bajaras a las profundidades de la tierra, allí estoy. Si andas en vallas de sombras de muerte, allí estoy. No estás solo. No estás abandonado. Yo estoy. ¿Dónde tú estás? No tienes que buscar para encontrarme. Yo no estoy perdido. Tú no estás perdido. No te he perdido. Solo un mero susurro y contestaré tu llamada. Yo soy Dios y te amo. Yo estoy aquí. Clama mi nombre y yo te salvaré. Yo escucho tu voz. Yo te libero de tus enemigos y te ofrezco paz. Que no se duro de tu corazón. Tampoco tengas miedo. Porque yo soy el Señor tu Dios. Ven a mí con fe y entrégame tus cargas y preocupaciones. Déjame limpiar tu corazón. Y te liberaré de tu alma y de tu alma. A veces pudieras sentirte débil e incapaz de enfrentarte a la vida y sus responsabilidades. ¿Piensas que llevas unas cargas que son muy pesadas para ti? ¿Será que no has escuchado mi mandato? Esfuérzate en cobrar. No temas ni desmayes. Porque yo estoy conmigo. ¿Dónde quieres estés? Llama. Y yo te contestaré. Y te hablaré de grandes cosas. De las cuales aún no sabes. Porque todo lo que pidas en coración. Creyendo que lo...